Este tiempo a tu lado fue tan especial Sin darme cuenta ya llego a su final No te quiero olvidar, no te quiero apartar Quiero tenerte junto a mi por la eternidad Las palabras que oculta el corazón Esas miradas señas de ilusión Y los momentos que a tu lado estoy No están, amor Te gusta ver el último tramparcir Hasta el último instante tu mano sostendré Tu serenidad, tu amabilidad Me estoy feliz Si te encuentro de hadas Esta historia de amor Podría tener un bello final Todo el tiempo me estás feliz Aunque no te lo puedo expresar Serás mi lugar especial Por toda la eternidad Si tan solo pudiera tener Un deseo hecho realidad Pediré a Dios con todo mi corazón Detener el tiempo por favor Detener el tiempo una eternidad Justo como ahora no pido nada más Aunque sé que es una imposibilidad Quisiera al menos decirte lo amor No me bastan 24 horas al día Incluso si fueran mil horas No bastan aún Si es lo único que existe Al menos tu felicidad Buscar eternamente Cuando nos volveremos a encontrar Ya no importa cuánto lo diga Pensando en ello seguiré Siento temor y esperanzable Tal vez este sentimiento ya no cambiará Dime por favor si nos volveremos a encontrar Todo el tiempo me haces tan feliz Al sentir tu amada caridad La voz que está dentro de mí No puede decírtelo Pero a partir de ahora voy A por siempre con honestidad Pediré a Dios al avanzar el reloj Detener el tiempo por favor Es una imposibilidad Aún así No daremos nunca marcha atrás Pues así siempre soñé A quien tanto esperé Por eso sin duda Una flor rotará en mi corazón Todo el tiempo me haces tan feliz Aunque no te lo pueda expresar Serás mi lugar especial Por toda la eternidad Si tan solo pudiera tener Un deseo hecho realidad Pediré a Dios con todo mi corazón De tener el tiempo por favor Todo el tiempo me haces tan feliz Aunque nos apartemos Sé que nos encontraremos otra vez Pero es mi persona especial Por toda la eternidad Todo el tiempo me haces tan feliz Todo el tiempo me haces tan feliz Creen en tu amor Incluso si sigue avanzando en el reloj Si es nuestro destino Yo sé que nos Encontraremos otra vez Yé 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 Eres tú Yé Yé Quien yo siempre Espera y sé que voy a amarte Por la eternidad Siempre te Amaré Yé Yé Si es nuestro destino Yo sé que nos Encontraremos otra vez Encontraremos otra vez Encontraremos otra vez Encontraremos otra vez